El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsará las asociaciones público-privadas, AP, para realizar los proyectos de infraestructura que planea hacer en el país, mientras que se evalúa la necesidad de rentar espacios en los diferentes estados para descentralizar las dependencias federales, afirmó Abel Ibert, quien formará parte de la oficina de presidencia junto con Alfonso Romo. En entrevista con El Sol de México comentó que el proyecto de infraestructura del próximo gobierno cuenta con 50 puntos que estará enfocado principalmente en tres proyectos mayores que son el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren Maya entre Tulum y Palenque, y el Tren Transísmico entre Salina Cruz. Estos proyectos de infraestructura que también incluye la conexión de carreteras con las rutas municipales, se financiarán a través de apoyos del sector privado. Básicamente se van a hacer con apoyos del sector privado. En algunos casos, el gobierno impulsaría una especie de capital semilla, pero la idea es que sea el sector privado el que mayoritariamente pueda financiarlos, detalló Abel Ibert. El que fue titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones durante el gobierno de Vicente Fox, precisó que actualmente los proyectos de infraestructura están en la etapa de análisis y evaluación para determinar los presupuestos y los esquemas de financiamiento que mejor le conviene al gobierno. Telecomunicaciones en cuanto a la red de telecomunicaciones, Ibert ya entregó su propuesta a Salma Jalife, quien fue designada ayer por López Obrador para ser la próxima subsecretaria de comunicaciones. El proyecto lo va a presentar Salma. Estuvimos platicando de proponer las concesiones sociales, hacer un fondo social de telecomunicaciones de banda ancha que sirva para poder financiar algunos, comentó Punto Ibert afirmó que ya se analiza con el Instituto Federal de Telecomunicaciones algunas propuestas, para llevar telecomunicaciones en ciertas regiones. La idea es dar telecomunicaciones en plazas públicas, llevar servicios a los hogares, que se haga con la mejor tecnología y con la participación del sector privado y social. Sobre la nominación de Salma Jalife a cargo de la subsecretaría de comunicaciones, Abel Ibert afirmó que es un excelente nombramiento. Junto con Eugenio Najera, Carlos Noriega y Mario Rodríguez, Abel Ibert organiza la oficina de la presidencia que estará a cargo de Alfonso Romo. No sé cuál sería el puesto exacto, pero estaré ayudando. Son muchos sectores. Estamos revisando la oficina, viendo cómo vamos a funcionar, cómo va a integrarse, expuso. Si bien todavía no se determina dónde se ubicará esta oficina, Ibert comentó que debería ser cerca del Palacio Nacional que es donde trabajará el presidente López Obrador. Sin decir más detalles, descentralización en cuanto a la descentralización de las dependencias federales, indicó que es un tema que posteriormente verá la oficina de la presidencia, aunque todavía no se ha tocado este asunto. El Sol de México reveló que el costo de la descentralización del gobierno se estiman 124 mil millones de pesos durante el sexenio, lo cual implicará hacer acuerdos con los gobiernos estatales para obtener un edificio en préstamo o rentar oficinas. Abel Ibert reconoció que los costos serán altos y que posiblemente se tendrán que rentar oficinas. Afirmó que se están haciendo los estudios correspondientes para determinar la viabilidad de este proyecto y el presupuesto que se necesitará. Asesor económico de AMLO en algunos casos, el gobierno impulsaría una especie de capital semilla, pero la idea es que sea el sector privado el que mayoritariamente pueda financiarlos.